Diego, parece que esta guerra no termina aquí en la arena NES en contra de Jim Tonicini. Tiene que tener un fin. Lucha rey, Skyler, Valio y Tiago. Acabamos de demostrar de qué estamos hechos. Los sangramos, los escupimos, les pateamos el culo. ¿Qué más quieren? Les quitamos una cabellera también. Les quitamos una cabellera, hay que recalcar. El público lo tienen de su lado, está bien. Pero ¿saben qué? Acabamos de demostrar de qué estamos hechos. Hoy fue solamente un golpe de suerte, no fue otra cosa. ¿Qué te digo, reyes? Al final del día, el Lockstar Club hace lo que quiere. Ya dije, les vine a dar una pequeña ayuda que no necesitaban. Tenían dominada la lucha, tenían el encuentro ganado. Pero somos un maldito club, los dueños de sus novias y los dueños de este planeta. Quiero que no se cansan de que en cada función los humillemos, los pateemos. Les demos una probadita de lo que somos capaces. Y ahora con lo del Lockstar, vamos a llegar más lejos. Pues parece que el torrecido quiere un mano a mano contigo. Así es, mira, lo que gusten. Somos un equipo. Eso sí quiero aclarar. Si vamos a enfrentarnos un mano a mano. Skyler y mi Sandra y... ¡Skyler y mi Sandra! ¡Van a estar en Mezquina! ¡Van a ser mis... ¡Van a ser mis secos! ¡Van a ser mis secos! ¡Van a estar de mi lado! ¡Van a estar en Mezquina! ¡Eso sí! ¡Quieran o no! ¡Oye, Tony! Y a la otra que quiera salgo de nosotros tres, llámanos papis porque son nuestros hijos. ¡No! 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 Nosotros somos los niños de los niños de Cier respostino.